la banda cómo están el proyecto muy bien vamos a seguir para por la zona cero vamos a los pits hay que armarnos un deck más malo según yo era no soy pendiente me cambié el de que había armado verdad era el de afrodita y eso pero ya me lo había pasado no y estaba en otro que ahora son a la tía más turbina tía go a los pits ya está para ya está armado el deck men ya pasamos por los pits vamos a pasar a atardecer subatómico escúchame elisa subatómico se dice a tomen quiero pastel wey como hay pastel me da en pastel de cumpleaños porque es pastel de cumpleaños fue cumpleaños de mi hermana 30 y 19 mil años 53 es una pasa es una ruca es una anciana decrépita asquerosa porque no 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 bromita me desconectaba el wifi no no bajaba la madre de la luz para no yo respeto mucho a mi carnal la papá sabes por qué pasas porque porque de las galletas que le regalaron medio medio y eso se llama amor eso se llama hoy tenía que traer tanques más específicos no se llama amor compra hay tía cálmese tía por favor no mames no hoy están allí sobrevivió la tía no que basado es así el empujón no le hace nada pero viste como sobrevivió al empujón a que basado está el isanagia brutal honestamente o sea honestamente siendo muy muy honesto pa le aguantó un centón a la tía turbina no cualquiera güey de hecho prácticamente nadie pero yo ya tendría las patas rotas yo ya estaría tía yo estaría así como que otra vez pero ya de mi pobre yo estaría como los güeyes del zunzú que tienen las calacas al lado ven pero están como que vienen o sea como que tienen ahí bien destrozado ya güey si está y si está ay se quebró el me preocupa mucho pa el coso este el poison el veneno o como se llama esa cosa me preocupa mucho que por favor el puerco no se quiebre a cronos men que es quien traje para estunear pa grande los vecinos están gritando los vecinos están aumentándose el sin respeto salvaje a ver men el puerco el puerco por favor gracias cronos gracias ves lo ves que god es el garú garú god garú god ahora sí por eso me gusta buen empujón papi buen empujón ahora por favor rífense y quiebre se lo quebraron se lo quebraron increíble hoy sonó gracias increíble las quebradotas que le hicieron al gino y y sin ubercar pero el juicio de los minigatos pero qué tal del juicio y la tía turbina me salió justo donde venga tu madre tía ok la tía me va a volar todo sobrevivió sirius y cali luego sólo sobre es que la tía está demasiado basada en la tía está demasiado sabrosa no me ha metido ahí me faltó se pasa de lanza güey o sea de repente no le afecta nada güey está loca tú qué qué rico digo necesito un cronos men necesito un cro oye que yo no acababa de poner un cronos men se quebraron a cronos para que acababa de poner para allá valió más ya valió más pues nada sirius tan que alemán jesús se supone que sirius es inmune al poisson no porque hay la tía se hundió perro la tía se hundió grande buena sirius buena picada men men déjame en paz porfa al coso ese güey mamón mamón no me dio envase no me dio envase increíble tía god güey tía basada pero ya por favor duérmase señora quítese de ahí gracias 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 señora grande viva méxico yo levanto hospitales con la poid de repente se me vio de la mente el bebé del chocas de que decía yo levanto tus hospitales con la poid pasada que le pasaba al enfermo pataba re loco me siento bien güey me siento bien güey me siento bien creo que ya he superado esto men la tía más turbina ya no debería ser ojo que se antoja irá hoy perro que es esa cantidad por favor un golpecito para está bien dura si te fijas ya no es tan fácil empujar la way se altera la señora pata loca y tomemos en cuenta una cosa para primero decir qué cosa hablando yo te voy a decir es no tomemos en cuenta una cosa para y es que los niveles de sub cero apenas están empezando y llevo como tres men y en el primero ya me chingué a mis y dios en el segundo no me acuerdo que fue creo que osos si osos y aquí la poderosísima tía más turbina la teoría gatotoria gatota no gatotatoria de la rotatoria pero con increíble y aquí ya aparecen los los este sabios suena a voz güey suena a voz pa rico suena a la tía otra vez menos tía tía por favor yo no sé que me hay suena reliquia güey si es cierto vete a la vez no traigo nada para reliquias exactamente bueno y podríamos decir que las cosas que traigo se pueden acomodar ven porque creo no se estunea y todo lo demás pues pega no pega duro pero bueno vamos a la ardilla güey la ardilla está bien opea ya me chingaron ya me chingaron ya me chingaron nerfa la ardilla toma perro perfecto me la quebré me la quebré me la quebré cancanazos güey cancangot güey cancangot es que como puede ser tango me da miedo mejorar el monedero pa y que salgan más ardillas y me chingan pa entonces vamos a ir con calma pa tengo seis mil pesos estamos bien y te salen pollos no mejoramos todo mejoramos todo salió el perro este men que de hecho está durísimo esa cosa y yo creo que se los va a quebrar muy feo así que vamos con calma vamos con calma podemos mejorar monedero a los pits tú que nos fundamos el perro creo que con calma con calma ya sabemos que la ardilla está bien enferma mira 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 vete a la burger porque estás enferma la ardilla guacho es que yo creo que esos son los que más molestan y te atontas medio segundo ya te ruchó siete veces yo creo que llámame loco va a salir bombón va a salir bombón reliquia güey no traigo nada para el perro de bombón reliquia mente me va a reventar el siciliscopas ok tengo tres mil pesos estamos bien estamos bien estamos ahí viene otro perro está muy bien está muy bien me gustaría ir con izanagi y cronos mínimo pa porque esos podrían ser los que definirían no y sanaghi es tú digo y sanaghi revientan y cronos estunea ok rápido este pa porque se está revelando la ardilla grande no le dio la ardilla buena cancan repone el punto ciego grande cancan got basada ok ahora falta el perro luego ya vamos a llegar a la base men y a ver cuánto nos toca ya sé que estás ahí bum bum sal perro ya deja de hacerte güey mente conocemos para que ubica ya te vi ya te identifique te estás drogada hemos alertado a las autoridades corresponde se me mezcaba hoy dos días visto fue increíble ahí se me puso una canción porque hay un ciclón win porque está aquí el ciclón volador wikip go hola hola o sea güey tú aquí no vas wikip go por eso es giratatoria no porque es de que gira mira tú no que sin para no hermano está aquí basados me tengo que ir a quitar la música sin copy espérame un segundo mi amor no quiero que me metan un strike para mí men en lo que quitaba la música me metí tantito a facebook men se están vendiendo pollo vegano perro pero es una papa con forma de pollo es una papa con forma de pata de pollo vegano son increíbles la verdad increíble no te confundas es pollo vegano es pollo vegano no es una papa es pollo vegano no te confundas tu perro que no cuidas el medio ambiente ni a los animales no te confundas oye qué raro que salió un ciclón no protones neutrones y bufones protones neutrones y subs del ciudad subs de meganación subs de croc no es cierto ves como le tengo que tirar a todos men para que no esté me digan que les estoy tirando caca no wey yo me caen bien subs del orlando no obviamente porque somos god y obviamente porque aquí la pura verde la pura pingüipari mi perro protones vamos interruchar para para ver qué hay porque total que ahorita ya me voy a ir a jugar lo de la pizza me voy a oye este está más barato en el 3 de estar más fácil no me voy a ir justo ahorita wey me voy a jugar el nivel de la pizza digo el juego de la pizza me luego de eso creo que voy a jugar clasmen porque si no estoy más en un evento no mames porque hay un perro eléctrico ok gáname y gáname gáname y ya veo qué enemigos hay sabes o sea la firmo me parece mejor de hecho porque no traigo crítico hoy no le voy a hacer nada a ese way de hecho me alegra mira una foca me alegra mucho para que sea ahorita ven que me salen con esta tontería de metálicos man porque así mañana cuando empezara a grabar pan no iba a perder la energía de ahorita wey pegan pega seis mil el metálico wey que pedo el otro no sé cuánto pega pero el metálico pero seis mil no gracias no gracias no perro ok es el cangrejo también bueno nivel de veracruz de un nivel veracruzano basado normal y tranquilo ahí nos vemos mi amor bye chau chau coluna